Están enamorados de la negra Tomása, que cuando se va de casa, triste me pongo. Están enamorados de la negra preciosa, cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 esta negra mitad, que me pierde el otro, que me pone, triste me pongo. Están enamorados de la negra, que me pierde el otro, que me pone, triste me pongo. Están enamorados de la negra, que me pone, triste me pongo.